Llevas toda la vida escondida ¿Sabes qué? Y ves una mentira de papel Trajes de chaqueta, la melena recogida Hablando a todos en un perfecto y que Todas esas fiestas de princesa prometida Y tú buscando una salida, una ocasión Dejar atrás las formas, acabar con las maneras Y bailar a solas en tu habitación Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve ¿Te imaginas otro mundo en que correr? Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve ¿Te imaginas otro mundo en que correr? Bajo tu vestido los vaqueros estén Mientras todos cenan en sitios de cinco estrellas No te escapas a bailar un rock and roll Mueves tus caderas mientras en la barra esperas Una presa que te llame la atención Y escoges con cuidado como una buena pantera Y de tus saltos interpretas Y de tus saltos interpretas tu canción Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve ¿Te imaginas otro mundo en que correr? Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve Ahora que nadie te ve, imaginas otro mundo en que correr Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve ¿Te imaginas otro mundo en que correr? Ahora que nadie te ve, ahora que nadie te ve